El futuro de Renato Ibarra en el fútbol organizado no está para nada claro. El ecuatoriano, quien fue desligado del Club América desde que fuera acusado por su expareja de intento de homicidio, no entra en planes del Emelec, como se había especulado en días anteriores, debido a su alto costo, tanto que las águilas han pensado en rebajarlo. Ibarra es un gran jugador, pero no entra en nuestros planes, por cuestiones económicas, dijo el técnico del club, el español Ismael Rescalvo. Renato Ibarra, quien entrena por su lado desde el incidente que lo llevó a pasar en algunos días en el crucero sur de la Ciudad de México, ha tenido ofertas del fútbol de Asia, específicamente de Qatar, además de la Liga China. Se habla de que el mismo Club América ha reducido su ficha de 5.3 millones de dólares a solo 3. Las águilas habrían pagado por el delantero cerca de 2.2 millones de dólares cuando lo adquirió proveniente del BTC de Holanda. En su paso por el América, Alex Renato Ibarra ganó el torneo de Liga de la apertura 2018, la Copa del Clausuro 2019 y el campeón de campeones del año 2018-2019.